Si quieres sentir el fulgor de la paz y del amor Despierta el alba, saluda al sol y a su dulce resplandor Si quieres hallar en él, llena tu alma de bondad De sacrificio, amor y fe y tendrás felicidad Mira a Dios en la naturaleza y reconoce su grandeza Mira a Dios en la naturaleza y sentirás toda su paz y amor Si quieres volver a sentir la alegría del perdón Mira a las flores, verás a mí y a los prados sonreír Si quieres hallar en él, llena tu alma de bondad De sacrificio, amor y fe y tendrás felicidad Mira a Dios en la naturaleza y reconoce su grandeza Mira a Dios en la naturaleza y reconoce su grandeza Mira a Dios en la naturaleza y reconoce su grandeza Mira a Dios en la naturaleza y sentirás toda su paz y amor